Yav Mem Aleph En la época de la Mishnah no necesitía esa atacana, Dizran Nehmann explica a nosotros que en la época de la Nehmann se instituieron un juramento para el cofer en el corazón, alguien que nega todo, precisa jurar que él no debe, como está diciendo. Esed, Dizrashí, la son de Zuma, que hajamín colocaron sobre él ese juramento. Maitama, ¿por qué precisa jurar? Hazaká, en Adán Tobea, en la Enquim Yesh lo alab, tenemos una hazaká. Ninguén reclama sin motivo, sino en base. Entonces alguien está reclamando aquí, ¿vos se me debe el dinero? Pero yo te empreste certeza, tenemos una hazaká que es verdad. Y por eso otro que nega debe jurar. Hazaká, hazaká, en Adán Meispan, habéis firmado en Jobó. Pero al contrario, necesito más hazaká, que estuamos en Babacama y voy a Metziá. Que una persona, un debedor, no es capaz de negar un favor que fue feito para él de emprestar dinero. Entonces si él negó todo, es verdad. Y responde, esta muerte u de Kamishtamet le sabrá de a Bali, u farán a le... Él no quer negar, mas agora no ten dinero. Y él mente para pasado tiempo y pensa, cuando te ves dinero, él voy a pagar para él. Te da una prueba que falamos en esta multikamishtamet. Que alguien que nega, en verdad, la intención no es robar y pagar más tarde. De Amar a Bid y Barabir a Marujadá, que fue mi becashe leedut. Me picado para su leedut. Alguien que nega una debida y después tiene testimonios que sí debe. No ficou inválido para testimoniar, en otros casos, ese debedor que negó. El mismo que mintió. Porque no nos explicamos. Interpretamos que él mintió solo para el ishtamet. Eso no es inválida a él. Está cierto que es prohibido mentir. Mas no es ladrón. Para hacer pasul de Shobuat hay que ser rayado jamás. No cualquier pecado. Entonces él no mintió para robar. Por eso es caché. De picadón para su leedut. Mas si él le nega un picadón que fue dado para él. Y Tenedín que está con él. Y va a dar. Usa que cafrán. Te has acabado de mentir. O que quise robar. Si no, ¿por qué mentir? No existe ishtamutka mixtamil. Cuando te veo a pagar. Si no, puede ni usar el objeto picadón. Y dice la chica. En el Mesías explicamos. Que se trata. Que Tenedín que vino ese objeto a su casa en ese momento que lloró. Porque si no, tal vez perdió. Y él y mixtamil. Para buscar y encontrar. Y después de volver. El Rabjaví va a matar el asefa. Ahora Rabjaví va a estudiar el din de la nema. Sobre asefa de Mishra. Que también es que fue la col. Mas un caso. Que tiene. Una. Una introducción. A eso. Mas él le va a dejar a malos en. Primero. Veo Malver reclamar. Vosé me debe ser. Y él. O devedor. Recoñoce. Si. Eu te debo. Le majara. Malo. Taneuli. El día siguiente. Me paga. Mal. El día siguiente. 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 Por ejemplo. Lo defined. El día siguiente. El día siguiente. Y el día siguiente. Él le hvad. El día siguiente. Lo Vedí. Te diré. Te diré. Te daré. Te daré. Te daré. porque en la Torah la regla es que hay que no pagar pero el que está transfiriendo la febua para otro que se ha hecho la febua en el hotel si hay febua de horita no puede hacer eso porque la Torah obliga a él a la febua pero si hay una febua de rabana como el cofer en el corazón si ese que negó todo no quiere la febua y él dice tu juro a vos y vos te pagas puede una vez la febua no me imagino en el chubam hay que darle bien de horita al banan según la febua que se va en otra suya que también es de horita o devedor puede transferir los juramentos para otra parte cuál es la diferencia y que habrá un mejor en el nixé de horita no tiene nada en el nixé la diferencia es si pegamos de aquel y que está obligado a llorar o devedor que tiene que llorar de horita por modem y mixtad y no quiere llorar pero no es que dice no quiero llorar y voy a pagar no quiere llorar ni pagar obedien obligar y pagar quiere decir confíscate sus meses y ordenen el chasab confíscate sus meses y pagan eso es si el juramento es por la Torah pero si el juramento es la pena de la banana un devedor que negó todo que no quiere llorar no confíscate y no paga luego después va a aplicar y cómo entonces cada uno va a negar no va a querer llorar y no va a pagar después va a dar otras soluciones luego según el juramento que también no es el juramento de la banana sino que el jurar pegamos los meses entonces cuál es la diferencia primero te han probado ¿dónde que fue el juramento de la mexicana yo tuve que yo la que estudiamos en Guitín Pelecanizaquín un objeto hallado por un jerez sordo mudo chote un loco o una crianza mismo que no no tienen que ni ni ahorita y no tengan adquisición pero no pueden pegar por el shalom para que no brigue con los paises o todos los ellos y yo sé me que es el gamor yo sé ni no eso robó por el shalom es el mismo y el que es gamor de brem el madera banan todo la diferencia también del shalom madera banan para lo le man al comina le tío de dian n así far un git no que dí gézel gamor de la banan más de gézel mesmo y obede tira de ali to vemo que tamén en asunto de la banan obede tira de ali to me kabena de la banan bar bí osi y kabena yo shik nido chashuda la shabuah vede oraita shik nido chashuda la shabuah abgena le shabuah vizamo ahidach vedra banan takantay ve takantay takantay lo abdenan si ese que tiene un juramento es suspeito de shabuah en falso que dice pasul para shabuah como por ejemplo gazlan entonces aquel debedor que fue a lom debe mixat y debería shabuah que no debe más que ok y recoñece shabuah mento de oraita y el jashud si jashud si es suspeito colocamos el juramento para otro eso es si el que vira sin motivo mas aquí que es jashud y no puede llorar entonces llora el creador y recebe mas el juramento de la banan como cofer bacol si el es el debedor que negó todo es suspeito de jurar falso no falamos que entonces jura el creador y recebe no ninguén jura y no paga porque porque esta canta a dos son canta y jashud que transferimos un método para otro también es takan no se hace una takan para takan un y jajud que antes anticipamos según jajud que también es jajud de la banan no conficamos los pens toda una persona va a querer jurar que hacemos para que pague si vamos a que pague es como vos está puxando una parte de su corpó hasta él pagar está obligando a él va a orden que en otra palabra la pregunta es si no que no confiscamos como es comulgamos es comulgar y confiscar entonces es un es comulgar más leve con un tiempo determinado es comulgamos por 30 días cuando pasaron 30 días que era el tiempo que tenía mínimo para él pedir anular o jerem y no fe eso recebe mal cut y una vez que recebe mal cut ya no te amas en jerem y él no paga amas Y si vosé pagó, ¿qué hace el documento? Debería rasgarlo, tengo un recibo. Y ahora tengo un jidús que también estudiamos en que tuvo las pesas. Y vi mamá, dice, vale, y sí, el debedor, que dice, está pago, está acepto, vosé ten documento, entonces jura, jura que yo no pague y voy a pagar. Hombre, la ley, es que vale, ahí sí, él tiene derecho. Y si hicimos juramento, el creador, no es suficiente que tenga un documento, porque a veces puede ser que pagó y no devolvió el documento. Entonces, si dice, ahí, él le debe jurar y después recibir. A malo, la bajaba, la bajaba, la bajaba. O vamos a decir, ¿por qué me está? Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué me está? Que tenemos el que tuvo la pesa ahí. Es cuando el creador tiene un documento. Y el debedor negó todo, ya pagué. Y el creador reconoce, vosé me pagó una parte, mas no todo. Ya que él mismo reconoció, tiene que jurar, está escrito, el creador jura y recibe el resto. Y el contrario, lo vamos a mixar, ¿cierto? Vamos a mixar y el debedor, que reconoce una parte, ahí es el de ahorita, podemos estar hoy en la banana, el juramento. Entonces, sí, cuando el poema es tarot, ha escrito que jura aquí, y él negó todo. Y vosé dice que también jura, entonces, ¿cuál es la diferencia entre los casos? A malo, atá, mafagá de lo taíní, o tané, ale, anán. El poema es tarot, no precisa exigir un juramento al debedor. El debedor apenas falou, ya pagué. Y obedín, exige el juramento cuando el creador reconoce una parte. Ajá. A mí le dice, limle. Aquí, falamos para el debedor que falou, que ya pagó, paga. No acreditamos, porque otros tienen documentos. ¿Ve está ahí, vea, mal, está veli? Sí, el debedor, exige que me jure el creador. A mí le dice, vale. Ahí, que tienen que jurar. De ahí, suba, marabana, no lo más bien a leer. Si ese creador que tiene un documento, es también jajam, mismo que el debedor exige el juramento, no jura. Más más que puede recibir dinero sin jurar. Amale, rabia, madra, bache. Suba, marabana, mishlag, lima, de inche. Por ser un también jajam, va a robar de otros. Si todo el mundo tiene que jurar, ¿por qué no va a jurar? Ahí la, lo más bien a leer, no llora, por cabo de él y que estamos hospitando. Más, por otro lado, también no reserva el dinero. No tratamos el asunto. Quien presta con la frente de testimonios, también lo pagamento debe ser feito en la frente de testimonios. Y si no pagó con testimonios, no acreditamos que pagó. Todo eso, estamos hablando, me vea al P, no tengo documento. Quien hambre, está acá, me desmue, él, cuando falé, se dejaron la frente de Malí, ya jolo malo, pero a ti jefe, pero en primer, ya julem, ya julem, ya jame. No, no es así. No es así, mismo que emprestó con testimonios y él y pagó. Puedes hablar, él pagó en la frente de testimonios y fue ahí y viajaron. Quien dice él, está cierto, precisas de testimonios. Más, no precisas de hacer los testimonios aquí. Tienan, vamos a hacer pruebas de Mishnah. Tienan, vamos a hacer pruebas de Mishnah. Es decir, aquí vamos a hacer pruebas de Mishnah. Pero, con la primera forma, la pregunta es ¿qué pruebas? ¿Cúndipas de Mishnah? ¿Cúndipas de Mishnah? Cuando él reclamó la primera vez en la frente de Edim, él reconoció que como siempre estuvo con Edim, entonces debería pagar con Edim. ¿Por qué Patur cuando dice Edim lejá, entró a Cusheá contra Shemuel, que dijo que le podía hablar, pero la tija fue proni proni. Entonces afuera explica, mas aquí no dijo que le pagó en la frente de Simón el Shiba Yaron, y responde que mismo que no dijo, le dice amigo, mismo que dice que le pagó en el Baratistán, según Shemuel, me dijo que podía hablar, pero la tija fue proni, mejor me detalló. El tío está de la base, aquí dice que pregunta contra la base, porque la base dijo que le pagó en el Baratistán, y le pagó en el Baratistán, y le pagó en el Baratistán, pero no está para tú. Para Shemuel lo callé, porque justamente Shemuel dijo que está para tú, porque puede hablar, repare con Edim, y está para tú la febrera que no fue lo de eso. Vamos a dejar a base, ahora que hambre de dejar de medicar a los P.B.D. De Loli, de Emine. ¡Ja, ja! Emine! Cuando fue a Loli Rabase, cuando emprestó en la frente de Testimonios, que nunca acreditó en Eli. Mas, si emprestó sin Testimonios, Esto que después reclamó en la frente de testimonios, mismo que el otro confesó, no precisa pagar con testimonios, porque abril no inicio, le acreditó en el libro. Rabi Yosef estudia así. Amor yudamara base, amorejabrobedim, enotzarile por obedim. Diferente. No precisa pagar con testimonios. Son un caso especial. Amor yudamara base, amorejabrobedim, enotzarile por obedim, si falo, no me pagas solo con testimonios, me pagas, ahí está obligado a pagar con testimonios. Y sobre eso discute yo, amorejabrobedim, que ahorita comienzo amorejabrobedim, que ajolo malo, pero antes jafé el problema, ajolo ahí matayam, mismo que vos se me falo, que pagué con testimonios. Que pagué y viajaron cenar. Vamos a hacer un problema y voy a dejar malo en. Amalo atitud mi medim, le maja malo atitud mi medim, le deja cayabro. Mi peneshe, salite lo medim. Aquí hay otro caso. La cefa de Mishná diz, que en la hora que le reconoció gen, el creedor falou, entonces cuando me pagas, no me pagas. So con medim. está maniá para lo que ya pagué hayab aquí pregunta contra Shmuel porque hayab podía hablar que pagué y viajaron con Edim a maldejá Shmuel está ahí si en ese caso que exigió pagamento con Edim, si precisa pagar con Edim o no de Tania veedim el bitijá veedim perali y ahora entendemos que es así que en la hora de un préstamo oye, vos todos están prestando con Edim entonces me pagas con Edim oye, ten oye, abirra a Shennatan vio dar vetera no, Shennatan entonces ten que pagar o traes prueba que pagó que dice, obligado a pagar con Edim eso sería como opinión de Rab de Rab Hacé vio dar vetera a Humer ya con lo malo ya con la crema ya pude falar pagué en la fuente de Edim fulano y viajaron explican que tu voz solo cuando fala pero ni o pero ni porque si no puedes llegar a mentir sin ningún y en quien puede descubrir si es verdad pero ahí que con los nombres tienen miedo que ellos les volten y digan lo inverso entonces esa última rabiudad en vetera es como Shemuel padre Rabahai Rabahai pregunta esta foto que te voy a pedir de que algún se explica que es Rabahai que aún mi madre de Beshahat Rabahakae dirma Beshahat y Biakkae cuando faló aquí o caso en la resha veedim el vitija no hayan ahorrado en préstamo en préstó sin testimonios no hayan reclamar y le faló aquí camale la vedim el vitija veedim hayan el polenio y te emprést con con Edim que vos se me debería pagar con testimonio ahí ya faló afuera la base que no precisa pagar con testimonios abar Beshahat Abad debriar con Hayab sin ahora da alba a él le faló que me devuelve con testimonios todo el mundo dice Hayab entonces no ten machlo que tanahim eso Shemuel explica que machlo que tanahim más según Rabahá no ten prueba sería contra Shemuel Amar a papi Mishimedraba el jetá como Amar vejab obedim se empezó con Edim salir por obedim precisa pagar con Edim rapapa Mishimedraba Amar Amar vejab obedim él salió por obedim mismo a Tifren lebedim salió por obedim así así como ese segundo que Stam no precisa mismo que prestó con testimonio no precisa para continuar eso sí faló adiós ponen a vedim trae por vedim vejab mamá lo peratí que fue por que me ajúli metan en man entonces según esa que está es como Shemuel que le puede falar que paguen a fuente de fulano y viajaron si man robé me shimon de tan vegetar y as pe para esos son los primeros tres casos después ten peronino plan y el cuarto caso a si si trae de minuta que ve tres son siete casos que ahora va tras la gemara a ud amale le sabre que para tiene para ni le per robé me shimon como empezó el dinero y advirtió cuando usted me paga yo quiero que me paguen la frente de rubén y de shimon y pagó en la frente de otros testimonios vale y le compré la condición porque pagó en la frente de dos testimonios otra historia Cuando usted me paga, me pagan al frente de dos testimonios que saben estudiar a la J. El debedor pagó sin testimonios y después el dinero se perdió. El debedor argumenta, el credor me pagó, pero no fue un pagamento porque no tenía testimonios en la frente. Y le dije, vos recibís como picadón, vos guardás, hasta que aparecen testimonios que saben a la J y cumplir a la J en esa hora. Y ahora perdió, yo me he girado, tapatúr. Entonces, él no me pagó aún, tenemos que pagar nuevamente. Él no me pagó aún, no me pagó aún, no me pagó aún, no me pagó aún. Porque si usted quería cumplir, tenía cómo cumplir la condición. Voy a procurar testimonios que saben a la J. Esto aquí, Rav Shashat, que estudiamos a la J, Sifra y todo el Talmud. Entonces tenía como trasladar. Entonces, si recibió, recibió, voy a dar el pilarón. Aquí tiene un Rashi que falla. O que usted pensó que hay picadón, debarín que se le deja en el debarín. O que piensa que no es suficiente. ¿Qué más va de Rashi? Que si tuviese fallado, explícitamente, yo quiero recibir eso como picadón, ahí sí, puede y tiene que pagar de nuevo. Pregunta a Gideon, ya sabía que hay que el caché. Afilo que diga a Meforash, yo quiero recibir picadón, no tienen derecho a eso. Otro está pagando, eso es un pagamento. Aude Amalere Jabré, hábleme, ayude a misdi, jamalero, ayude a misdi, jamalero, ayude a misdi. O de Bedón lego, nunca vos se me prestó. Asdala y Tesadeh de Ospehu Parre, el credor consiguió testimonios que siempre prestó, mas también dicen que pagó. Amalabai, emaynibud, inuame los pe, inuame el padre. ¿Qué podemos hacer? Certeza, no tiene obligación de pagar. Primero él y negó. Mas ahora que tiene testimonios que existió la divina, mas también dicen que ya pagó. Entonces está para tu, la mamá, el colomón, la vete y con el palacio también. Tienes que pagar, porque todo quien dice, él y faló, no me prestó. Si no prestó, está reconociendo que no pagó. Entonces sobre el préstamo, tengo testimonios contra él, que existió el préstamo. Y sobre el pagamento, que los testimonios dicen que ya pagó, él y negó, él y está diciendo, yo no pagué. Y yo daba adim, que me adim. A pagaba de él y más fuerte que los testimonios, cuando él y se obliga a pagar. Entonces hay que pagar. Última historia. Aude, amalabai, abri, mi asusti, masquina abeja, me da cien que voce me debe. Amaló. Ló, pera, tíjame el ploní, ploní. Le pagué en la frente de fulano y fulano. A tu ploní, ploní, hambre, lo ayudo, ploní, hola. Llamaron esos dos testimonios y falaron, no, no existió nunca. Él y no pagó en la nuestra frente. Y ahora, el devedor dice, todo bien, él no sé, me hacéis pagué. Él no ha lembrado directo si pagué en la frente de él o no, me hacéis pagué. Mas agora mudó de palabra. Antes faló que pagó en la frente de él. Sabá, ya es marbuzascafrán, ya es mentiroso. Porque faló, no, biflé ploní. Entonces, agora no acreditamos que pagó Stam sin la frente de él. Amalé, rabá. Y hacía la jacolmita del ramé, ale de él y la abadate. Una cosa que no era obligación de él y no presta atención. ¿Qué dice él? Ya que no decidió que pague con testimonios, Tony Lee no tenía obligación de pagar con testimonios. Por eso ni, no lembró. Y pensó que pagó con testimonios, porque es una cosa que no tenía obligación, no presta atención. Entonces, no es usacafrán. Por eso, ahora que dice que pagué a filo sin testimonios, acreditamos y está para tu... No.